muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de habla pablo el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir este hemos practicado esto semana tras semana todas las semanas le pido que hagan la voz tenebrosa sino como de miedo de misterio y le hago el pase ahora que nos podemos ver y es más directo dice historia para como si fuera un programa de televisión concurso a ver vamos sí a reír es vamos de nuevo en su sección llamada no pero entonces primero que ponga la que ponga la música una música escúchame con la canción no triste tiene que ser una tonada terrorífica no sé cómo vas a hacer pero una tonada terrorífica después que hablo yo y entra aquí que ya claro otra otra vez ya se edita se edita se edita si esto está en vivo en su sección muy bien salen hasta las patas pero bueno muchísimas gracias por escucharnos por estar ahí esto fue habla pablo porque fue lo hasta luego listo nada más muchas gracias este nada estamos estoy aquí grabando una semana más historias para no dormir desde este estudio que todavía no tiene nombre pero que cada vez nos gusta más estar aquí compartir ser parte de 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 esto de este crecimiento la verdad es es otro feeling grabar así no o sea todos aquí todos aquí ver la reacción del otro mientras está haciendo una cosa otra cosa me parece o sea más que no 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 nos conecta un poco más no fluye mejor fuye mejor estamos en nuestra sección historias para dormir esta semana tenemos algo a la que es más creo que este tema lo vamos a partir en dos y hasta en tres porque es largazo o sea es como para para hablar mucho de esto ya pero antes de comenzar vamos a presentar a nuestros participantes de esta semana como siempre como todas las semanas fiel al castigo está aquí nuestro querido amigo quique maurto cómo estás qué tal buenas noches buenos días buenas tardes donde estés donde estés escuchando este podcast bien bien acá con la expectativa me dejaste toda la semana con esta expectativa y no quiere decirme el tema de hoy ahorita hace un momento antes de empezar esta grabación que me dijiste más o menos de qué iba ya me generó una intriga una intriga rotunda una intriga rotunda así que estoy ansioso de ver lo que lo que has traído hoy hermano muy bien y no nos ha podido acompañar esta semana carlo andré porque según él está trabajando yo sé que está durmiendo se ha peleado con su flaca con con la zamba o su mamá la mandaba a barrer la cochera no sé pero por algo no está entonces carlo andré si escuchas esto te odio pero está con nosotros no en el reemplazo de carlo andré sino abriendo un slot a su participación aquí en habla pablo el pucas del pueblo nuestro músico este que está tocando la semana pasada tocó el piano tocó hasta las patas así que vamos a ver si habla mejor de lo que toca se llama pierre usted es un hermano nuestro de toda la vida como estas pierre muchas gracias pablo por la presentación y por decir que mis diotes en el piano son una desgracia pero me siento muy contento la verdad muy contento de participar de estar unido con ustedes en ese proyecto un saludo especial de buenos días buenas tardes buenas noches everybody para todos en el mundo en donde nos estén escuchando así que un saludo muy especial y nada vamos a darle con este temita que promete nos escuchan bastante de eeuu ya llegó un momento en que nos escuchaban más de eeuu que de perú hay que ir para allá entonces sí sí o sea un 35% de personas nos escuchaban de eeuu y un 30% de perú ha cambiado un poco eso la demografía y ahora nos escucha más pero el segundo puesto es eeuu pero bueno antes de comenzar con el tema de desarrollar yo les quiero preguntar una cosa a ver dímelo tú sabes qué cosa es un iceberg tengo una idea más o menos de lo que he podido ver ahí en la red ya eh pierre tú sabes qué es un iceberg eh no estoy muy seguro si dar o no mi respuesta ya pierre dijo que era el del titanic no pierre o sea sí o sea sí ya pero yo no estoy hablando de eso estoy hablando de algo terrorífico ok pero ya pierre gracias también da miedo un un hay sí hoy no hablando en serio sí 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 no tienes razón escuché por ahí que siguen mandando señales de auxilio pero creo que es en vano oye tú sabías que los los este cómo se llama donde donde viaja la gente en barco ese barco gigante en los cruceros los cruceros de ahora son este 3 4 5 10 veces más que el titanic probablemente la vez pasada vi una comparación de una foto y es su nieto o sea es chiquitito comparado a los cruceros ahora pero bueno hablando en términos de de redes sociales de cosas misteriosas un iceberg es como se podría explicar este que un tema en específico una persona una empresa etcétera tiene una figura porque no han visto que el iceberg muestra una figura en la superficie pero por debajo es donde se encuentra la parte más grande del iceberg en sus profundidades de eso se trata un poco existe por ejemplo el iceberg de facebook el iceberg de youtube en donde hablan pues no si en la superficie youtube están los canales normales comunes y corrientes pero por debajo hay canales que ponen este vídeos de asesinatos ponen vídeos de de personas este mutiladas o cosas así bien esta semana vamos a hablar de un iceberg que ala yo estuve toda la semana viendo estos vídeos este toda la semana viendo otras versiones del mismo vídeo me he tratado de empapar lo más que pueda de esta información no he escuchado antes este en un podcast que hablan de este tema imagino que vamos a ser los primeros si es que no lo somos este trata de compartirnos por ahí algo que ya que ya he subido alguien más para para llenarnos de empaparnos un poco más del tema pero esta noche vamos a hablar y tratemos de explicar un poco algunas cosas porque algunas cosas gente que son de otros países no lo van a entender es el iceberg de perú de cosas que han pasado en el perú antes de cualquier cosa este vídeo para que lo vayan a cheque vayan a chequear el vídeo es un vídeo del canal de youtube williams b doble i l l i a n s este yo voy a reproducir solamente el audio ustedes vayan a ver el vídeo porque tiene algunas algunas recopilaciones de lo que de lo que se habla y este déjenle like sigan los suscríbanse lo que sea si es que llegas a escuchar esto williams me pareció bravazo tú tu iceberg y este es por eso que lo tenemos acá en el podcast ustedes saben que cuando tú has visto alguna vez este tipo de contenido en algún vídeo piers en youtube la verdad no tú lo has visto yo sí claro de qué es verdad que hemos visto así como que un navega el mismo youtube el mismo facebook el de hay una página 4chan ya también más que todos esos y o sea tú sabes que primero viene lo más leve y después se va haciendo turbia la cosa comercial primero pues ya lo está poniendo más medio de tenso ya viene luego lo oscuro cuál es el que más te palteó el de youtube por qué porque había vídeo tutoriales y todavía te ponen los links en la página que lo vi te ponían los links todavía de vídeo tutoriales por ejemplo de cómo hacer invocaciones satánicas pero eso no estaría prohibido sí pero claro o sea de por sí no es algo que esté prohibido prohibido pero ya en el tutorial te explica o sea ya de manera gráfica este cómo cómo va cómo haces el ritual que tienes que tener incluso hace el ejemplo con las cosas que tiene para hacer el ritual tú te acuerdas que antes había en estos vídeos de youtube cuando todavía no había tantas prohibiciones vídeos incluso de decapitaciones no claro están si me acuerdo que en youtube salió esa noticia que habían capturado a un estadounidense si no me acuerdo que lo de capital o sea que a manera de meterle darle miedo o sea de amenaza creo que era a eeuu pusieron cómo era esa decapitación y tú ya enfocan la cabeza claro claro así lo vi el vídeo bueno ya entonces más o menos pierce esta va a ser tu primera vez viendo la información de un iceberg imagino que para muchos de los que van a escuchar también yo cuando lo vi o sea he visto varios y este fue el que me vaciló más así que vamos a darle play vamos este hablando de mencionando los títulos y este más o menos de qué trata en él en él en este momento el primer punto del iceberg de perú dice que es la muerte de alan garcía quien era alan garcía alan garcía fue un presidente que tuvo el perú en dos periodos el primero un desastroso el segundo más o menos este y alan se caracterizaba por ser una persona que tenía muy buen oratorio o sea el tipo era un capo este para hablar una vez un amigo que trabaja un restaurante lo conoció y me dijo es la persona más el mejor político que yo haya podido atender en mi vida porque el tipo era súper este amable y súper educado entonces qué pasa con él muere ya en un ratito vamos a decir más o menos porque como murió el periodista carlos villarreal y las palabras se refería a la última entrevista en libertad de alan garcía porque su detención parecía inminente nunca imaginó que el registro hecho este martes sería realmente el último con vida del exmandatario pero al llegar vieron con la imagen de alan garcía muerto después de darse un tiro en la caja de perú que fue presidente del perú en dos periodos de 1985 a 1990 y del 2006 al 2011 recordado en el perú por sus actos de corrupción en su primer gobierno tanto así que en el 2019 tenían una orden de arresto por investigaciones en el caso de brecht pero al llegar vieron con la imagen de alan garcía muerto después de darse un tiro en la cabeza muchas personas piensan que alan fingió su muerte para librarse de todo lo que se le abusaba y que reside en parís ya que tiene una casa allí o en panada supuestos avistamientos de testimonios aunque hasta el día de hoy nadie lo confirma un personaje recordado por todo lo que le ocasionó al perú pero también por infinidad de frases que dejó al país y de pronto sale una declaración así descolgada dice dice el señor nostre pero barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones entonces dicen 20 millones menos 8 que le dieron al viceministro los otros 12 deben ser de alan garcía demuéstrenlo pues imbéciles demuéstrenlo esa frase recontra quedó el demuéstrenlo pues imbéciles no hay hasta memes de esa vaina ahora no sé si ustedes saben esto esto se lo escuché a bailey este la vez pasada que se conmemoraba un cumpleaños de alan este alan antes de dispararse porque él este él había hecho una carta me parece donde había explicado que si en algún momento lo capturaban él se iba a matar no iba a permitir que lo capturen ni nada este cuando alan huye en esta situación delicada para él para su libertad en donde lo van a buscar y toda la vaina este alan va a la embajada de uruguay ok y en la embajada de uruguay se dispara no sé si ustedes sabían esto no no es en su residencia no o sea alan muere en su residencia de un balazo que se mete en la cabeza pero cuando esté en la embajada de uruguay también se dispara esto es algo que no mucha gente sabe pero él se dispara en la mano como por qué no sé por qué no se sabe no sé si él estuvo practicando si se le escapó o algo así pero él se dispara en la mano cuando está en la embajada de uruguay o sea ya se había disparado bueno el embajador no le da el asilo este pasan un montón de cosas él sale de la embajada de uruguay este declara y dice que él es inocente y demuéstralo pues imbéciles etcétera y después cuando ya está en su casa y vienen los fiscales a llevárselo es que él sube porque se ve a él justo es alucinante porque de película sí de película cuando él sube las escaleras cuando llegan los fiscales y dice denme un ratito que voy a amar a mi abogado se ve como mientras él está subiendo saca su arma y se encierra en su cuarto y ya pues no no sé si se dispara en la boca o se dispara en la cien en la cien en la cien en la cien pero o sea mucha gente dice que en realidad él está vivo porque antes de que salga su supuesto cadáver salió una camioneta con lunas polarizadas y no se sabe qué cosa había ahí era él no lo sé yo creo que sí tú por qué crees que sí yo pienso que ese man sí definitivamente huyó o sea tú crees que hay gente que finge su muerte para hacer otras cosas sí por supuesto ¿tú harías esa vaina? si tuviese los medios sí o sea si tuviese los medios económicos y me dejas a mí el estudio bueno si tengo mucho dinero ¿ah? sí pero no te dejo los parantes pasa que acá Pablo dice que mis parantes me los he robado sí los parantes de su estudio son robados pero este esperemos que la policía no esté escuchando esto por favor no y ningún sacerdote porque son de una casa de retiro de una iglesia católica pero o sea obviando eso que o sea yo creo que te van a disculpar pero obviando eso si tú tuvieras mucho dinero en estos momentos ¿tú fingirías tu muerte? si es que no quiero que si es que quiero que a este como no le gusta mantener a sus hijos ¿no? no no quiere pasar manutención que pasaba es una basura pero si tengo mucho dinero sí les puedo dar su dinero igual eso le deja le deja es más se quedarían con todo el tema de los seguros ¿tú sabías que los hijos de Michael Jackson pueden recibir su dinero recién a los 40 años? no sabía la última vez que hablé con Michael sí no sé que era una cláusula especial sí una cláusula especial dejó él de herencia por ejemplo yo pienso que Michael tampoco está muerto o sea que todo el mundo está vivo no pero es que ese man estaba bueno no sé era un ser muy peculiar la verdad yo pienso que de repente por ahí yo sí creo que está muerto al menos Michael Jackson sí no el que creo que sí está muerto es Juan Gabriel pero el otro es Michael oye salió un tío oye nos estamos viendo el tema pero sí pero igual estás hablando de Alan yo pienso que Alan está vivo está allá en París vacacionando eternamente pucha no sé a mí me dio pena te juro cuando me enteré de la muerte de Alan no o sea más que todo porque creo que perdimos mucho con Alan o sea tú ves ahora cómo son los debates políticos en el Perú mediocres nadie definitivamente no tiene ningún nivel tenía el don de la palabra era un orador era un orador por excelencia más allá de de haber sido orador que lo era era listo claro tenía argumentos tenía argumentos válidos con que debatir un montón de cosas ahora tú escuchas él era catedrático claro ahora tú escuchas los debates él no te va a decir palabra de maestro los debates políticos de los políticos de ahora y cuántos de ellos tienen la preparación que tenía él o sea bueno murió un poco el Perú cuando murió Alan sí y me recordarán con esa frase que dije en este podcast aunque quizás no a todos les simpatice pero no sí definitivamente claro yo creo que el segundo gobierno sí fue no el segundo tuvo sus cosas pero no una desgracia como el primero claro no porque en el segundo gobierno Perú ya venía mejor pues y lo que él hizo también fue catapultar un poco más en de lo que ya iba creciendo pues sí pero pudo mandar a la mierda todo también no claro pudo mandar como lo hizo en el primero no en el primero fue una desgracia en el segundo por eso digo a mí en el segundo sí sí hizo un buen trabajo como presidente se reivindicó de cierta manera a ver ¿tú crees que está vivo? yo también creo que está vivo carajo voy a decir que yo creo que está muerto pues no es que es que yo digo que está vivo yo sí pienso que está vivo más o menos un poco por lo que va por lo que dice Pierre no o sea si tengo plata y el pato es cráneo pues además fue o sea espérate el pato es cráneo tú dices que está vivo sí tú dices que está vivo demuéstrenlo pues imbécil vamos a continuar con el siguiente punto del iceberg quiero aclarar que estos son los primeros la primera parte del iceberg o sea que es una o sea son no son tan lo más superficial pues claro no son tan tan este macabros poco a poco se va a ir poniendo turbia la cosa durante más de 50 años el enigmático segundo piso de esta casa ubicada en el cercado de lima en la esquina que la avenida españa forma con la avenida wilson ha inspirado uno de los mitos urbanos sobre actividad paranormal más consolidados de lima la casa matusita ubicada en el cruce de las avenidas wilson y españa en cercado de lima pasa por una restauración que incluye la demolición de su famoso segundo piso el inmueble ganó ese nombre debido al almacén de productos de ferretería que la alquiló hasta 2005 la empresa rentaba el primer piso pero no el segundo en las leyendas alrededor de la casa matusita se encuentra un supuesto asesinato en su interior cuando un hombre encontró a su mujer en la cama con otro entonces acabó con ambos y luego continuó con sus hijos antes de suicidarse otra historia dice que dos sirvientes le dieron alucinógenos a sus patrones como venganza y estos terminaron matándose entre sí ninguno de estos escandalosos crímenes están registrados en diarios o reportes de la época hasta el día de hoy no se tiene avistamientos o reportes de personas que hayan intentado pasar la noche en el segundo piso más polémico de lima claro si no tenemos reportes será porque nadie está para contarlo la la yo creo que una de las leyendas más sobresalientes de lima es sin duda alguna la casa matusita yo creo yo yo este pienso en eso y me acuerdo que incluso todavía en chistes de cuando éramos niños de la casa matusita o tu mamá vive en la casa matusita no va a ser algo así porque siempre todo se relacionaba con brujería o con fantasmas o lo que sea incluso recuerdo que habían este en muchos países debe haber esto que es la teletón y a veces como que retaban a lo a lo a algún actor o algo así a pasar una noche ahí la gente iba y se así penan y no vas a pasar una noche ahí ya no existe la casa matusita no como que no no en el segundo piso de la casa matusita ahora hay un banco me parece o hay otra con una construcción de otra cosa ahora es color amarillo ya no ya no existe ya desalojaron lo que había ahí lo lo derrumbaron y e hicieron una construcción creo que abajo está el banco de la nación creo hay un banco banco a checa no sé qué banco está ahí y arriba hay otra cosa o sea ya lo que había ya no existe ya no se puede y los dueños los que ahora son dueños ellos dicen que nunca hubo tal tal cosa de fantasmas ni nada que solamente era una leyenda urbana no si 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 es verdad lo de tú por qué dices que es verdad no es que yo tengo creo que hace tiempo te lo comenté intenté buscar la foto pero no la encontré no no la encontré sino que yo trabajé con hace tiempo hace años trabajé con un pata yo trabajo en telecomunicaciones todo lo que es este estación base celular y en la casa matucitas hizo una implementación de colocar este una una colocar antenas esa es mi chamba ya la cosa es que mi mi pata bueno en ese tiempo él trabajaba para otra empresa pero él le tocó hacer la implementación ahí y obviamente estuvieron que subir al segundo piso y para hacer ese tipo de chamba se tiene que hacer reportes fotográficos para ver el estado el estado de la construcción así que empezó a tomar harta fotos y tenemos la foto no 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 a ver a intenté 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 o sea contactarme con el pata el pata ya no tiene pero no tiene la foto pero cuando él chambeó conmigo en una empresa que no voy a decir su nombre porque obviamente este si me enseñó porque no nos auspicia porque no nos auspicia exacto este si si me enseñó la foto si me yo yo no en ese momento como que obviamente vi la foto era era como especie de selfie que él se había tomado porque justamente como él había tocado chambear en esa misma en ese mismo segundo piso sabes como por lo mismo que hemos hablado hace un momento no oye estoy en la casa matucita a ver tómate una foto la cosa es que el pata se toma una foto y cuando le manda el selfie en atrás de él no exactamente atrás atrás sino un poco más al fondo de él se ve a una a una persona mujer pero que estaba levitando yo me veo de verdad te lo juro yo vi la foto la vi se notaba claramente que no tenía pies o sea estaba levitando y estaba atrás de él y yo como que ah la miércoles y literal te juro te juro pero que o sea la foto era tomada de un celular claro la foto la tomaba en el celular y había una mujer detrás detrás de él era cara como un selfie te acuerdo como tomarse un selfie ¿no? tomarse un selfie y el espectro salía atrás de él pues y me enseñó la foto y te juro que yo si cuando lo vi me partí feo yo no trabajaría ni de avalia yo tampoco ni antes ni ahora si bueno ahora es otra cosa creo que hay algo no entraría tampoco si no no ¿tú entrarías ahora? si 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 te admiro no si porque a mí me gustaría saber cómo era no porque ay quiero que me asuste el fantasma no sino me interesa saber cómo era la construcción la geografía del lugar yo preferiría por ejemplo que tú vayas y me cuentes yo no iría claro y tomaríamos un par de fotos ¿no? por una transmisión en vivo una transmisión en vivo claro en la casa de Matosita como te llevan los ay verdad no me has pasado las fotos para subirlas a la página la tengo en mi computadora no lo podías cargar ya muy pronto las fotos donde Kike ha visto un fantasma ya ok continuamos con el iceberg de Perú un clásico la corrupción sin lugar a dudas es el mayor problema que tiene el Perú actualmente durante esta pandemia nos dimos cuenta que este país está manchado de puros actos desde hace muchos años y lastimosamente tendrán que pasar mucho tiempo para acabar con esto es increíble que tuviera que pasar la crisis sanitaria para que todo el país se diera cuenta y razone cuál será el siguiente presidente que gobierne el país para verificar si el Perú gracias a él podrá acabar con este gran peso pesado para todos ejemplos hay muchos como los actos de Alan el caso de Brecht que involucra a Keiko Toledo entre otros y más casos que aún no se hayan descubierto que esperemos que salgan a la luz antes de hablar sobre este tema ¿a ustedes no les paltea la voz de Loquendo? esa voz que está hablando ahí es robotizada ya la escuchó tanto tiempo que ya me acostumbré loco a mí me paltea yo estaba viendo esto como ponte dos o una de la mañana y quería ir al baño y te juro que no y así quieres entrar a la casa matucita pero ya entro a la casa matucita preparado o sea acá estaba vas al baño antes claro me voy como en pañal y te hablan Loquendo claro o sea no y decía Alan no me jalan la pata o sea me paltea la voz pero no sé por qué no sé a qué atribuirlo creo que igual la voz de Loquendo está relacionada siempre con este tipo de cosas es que siempre lo han utilizado para hacer para hacer este historia los creepypasta en especial en especial siempre lo utilizan para creepypasta así como que ya se relaciona aparte que su voz robótica es bien bien tétrica sí 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 ahora él dice que parte del iceberg que todavía estamos en la superficie es la corrupción yo creo que o sea para no profundizar un tema político la corrupción en el Perú me parece que tiene que ver incluso con un tema de de cultura de lo que somos nosotros de cómo se fue formando nuestra nuestra república que algunos dicen que no es una república cómo se fue formando nuestra nación y nuestra propia historia de pensar incluso que los propios pobladores del Perú cuando hubo la guerra con España entre ellos mismos se traicionaron lo que influyó que vengan desde España personas que habían estado presas gente loca delincuentes me parece que todo influye pero aún así todos que estamos encargados de nuestras propias familias somos los llamados a cambiar esa historia de corrupción opino lo mismo bueno estoy un poco preocupado la verdad porque veo tu mirada perdida como si estuvieses viendo algo que no hay no 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 yo miro a un costado para pensar no que estoy viendo algo yo prefiero que no pienses apaga la luz para que sea más este tétrico todo y pierde para la siguiente para la siguiente apagamos las luces y ponemos una luz luz este de velitas de velitas no que estás haciendo no si si está bien está bien le jaló le jaló cual está bien que te pasa yo soy color negro no me veo ahora hemos apagado la luz ahorita estamos solamente con la luz de la laptop y el celular del video se imaginen que ahorita en pleno programa estamos grabando y sea el terremoto ese que están diciendo de 8.9 no manches tú crees que puedas prenderle el fofo no 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 todo porque estoy encerrado en este lado no 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 y aquí te va que te va a pasar el fantasma te va a ahorcar que me va a asustar hermano si te asustan nos asustamos todos los tres nos van a asustar si pero ustedes se van y yo me quedo acá solo no nos vamos a ir nos vamos a quedar acá hasta el último hasta que te mueras de paro cardíaco nos tomamos de las manos si quieres si a ver mira para que para que se te vaya un poco el miedo tócate algo alegre a ver tan 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 bueno este continuamos con el con el iceberg el caso lava jato es la investigación que destapó un esquema de corrupción masiva en la petrolera estatal petrobras en brasil involucra a ejecutivos de la petrolera y políticos quienes recibieron coimas a cambio de grandes proyectos de infraestructura para las principales constructoras de ese país la investigación inició a mediados del 2013 pero recién estalló en el 2016 cuando el departamento de justicia de estados unidos difundió las primeras confesiones de una de las principales constructoras beneficiada por la red de sobornos o de brecht involucra a expresidentes como alejandro toledo alan garcía y oyan taumala así como a keiko fujimori julio guzmán entre otros por recibir dinero para financiar sus campañas políticas en las elecciones presidenciales del 2011 y 2016 actualmente el caso sigue activo así que se harán más investigaciones no tengo mucho que decir sobre esto pero o sea es alucinante como cinco de nuestros últimos presidentes este o van a morir en la cárcel o este van a estar de alguna manera relacionados con delitos y van a tener que pagar reparación civil o algo así este menos alan que se mató antes de que le hiciera todo esto pero bueno tienen algo que decir sobre esto creo que es parte del punto anterior de la corrupción todo parte de eso es una extensión más sí 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 pero bueno sigamos en el 2016 se le acusó a César Acuña de plagio en su tesis doctoral de la universidad de madrid del 2009 ya que se le acusó de escribir textos de otros autores sin aplicar los criterios de citación por lo que en ese tiempo se sugería que no sea electo candidato de las elecciones del 2016 también se le acusó de plagio en sus tesis en las universidades de lima y colombia a fin de cabo el líder de alianza para el progreso desmintió todo en una conferencia de prensa pero algunos siguen creyendo que sí plagio su tesis fue todo un escándalo en ese año y para variar la gente se ganó más su desconfianza tras la declaración no es plagio es copia esa frase quedará para Mene lo de Antonio no es plagio es copia a ver esto es creo la parte graciosa del live es un personaje es lo que iba a decir solo puedo decir que Acuña es un personaje ya es parte de la historia del Perú pero la gente se ríe mucho de él porque bueno la verdad es que habla graciosísimo a eso se le puede llamar a hablar pero definitivamente debe ser un tipo muy inteligente para que sea multimillonario su inteligencia no radica en lo que habla en verdad pero si es su gestión porque obviamente universidades todo lo que tiene eso es como el del puente que no se cayó si no se desplomó claro y estamos repletos de esas frases o sea cada vez que alguien dice algo tan estúpido se le remonta tú estás igual que no se cayó se desplomó estás igual que Acuña sí bueno es tan gracioso porque creo que es obvio pero aún así lo voy a explicar el plagio y la copia es lo mismo sino que él trató de explicar lo que había pasado diciendo no ha sido plagio ha sido una copia bueno es lo mismo cuando uno hace su tesis para la universidad de lo que sea tiene que citar si es que ha tomado de referencia algo tiene que citar sí o sí la fuente donde lo ha tomado y él no lo hizo y lo puso como si fuera algo que había hecho él pero bueno sigamos sendero luminoso fue una organización atípica entre los movimientos guerrilleros latinoamericanos si bien compartió con todos ellos su inclinación político-militar y su apuesta por la guerra popular y prolongada incluso contra gobiernos democráticos su ideología y su modo de actuar transitó por derroteros más específicos como su ideología maoísta y el uso del terrorismo acompañado de una extrema crueldad tanto contra las fuerzas represivas como contra los sectores populares su líder fue Abimael Guzmán Reynoso quien fundó el partido con tendencias marxistas lenistas y maoístas lideró todos los actos de sendero hasta 1992 año en que fue capturado con gran parte de su organización actualmente cumple cadena perpetua aunque varios de su comando ya están y estarán libres dentro de pocos años perpetuó sus actos terroristas en los 80 y los 90 estuvo aliado con el narcotráfico para financiar el partido pero fue denegado ante esto empezaron los ataques de sendero atentados con coche bomba masacres en cárceles y pueblos etc en esos tiempos nadie podía salir a la calle tranquilamente sin escuchar un disparo o una explosión si ver a gente muerta en las noticias cada noche si ver a gente con armas quitándole la vida a inocentes por sus incomprendibles ideologías para según ellos cambiar el Perú una etapa del Perú en la que nadie quiere recordar pero quedará en nuestra historia a ver este es un tema un poco delicado para el Perú cada vez que se habla de esto hay figuras bastante radicales pero definitivamente esto fue algo fatídico para el país y empezó precisamente en el primer gobierno de uno de los personajes que hablamos hace un momento que fue Alan García Ayemadel Guzmán era un profesor de filosofía de San Marcos con pensamientos leninistas maoístas marxistas radicales en realidad Mao Marx etcétera son radicales y Lenin este pero él fundó una especie de movimiento universitario que se transformó después en en este en uno de los peores las peores cosas que le han pasado al país ¿no? Centero Luminoso se movilizó para provincia les pedía a los pobladores que los que los apoyen en su causa muchos pobladores no quisieron asesinaron a los pobladores el gobierno del Perú no o sea no era como ahora ¿no? en donde alguien con un celular graba y la noticia se viraliza en segundos era bastante difícil que la que las noticias de lo que pasaba en provincia lleguen a Lima y y lo que llegaba pues este era este interceptado por terroristas o llegaba a medias o si llegaba nadie le hacía caso mucha gente dice y yo creo que esto es verdad que se comenzó a luchar en contra del terrorismo cuando Centero Luminoso vino a Lima y fue el el atentado en Tarata ¿no? que es una a una calle este en uno de los distritos más importantes de Lima que es Miraflores mucha gente dice que cuando eso pasó fue que en realidad el gobierno se preocupó por lo que estaba haciendo Centero Luminoso y comenzaron a atacarlo este gracias a a lo que pasó con Sendero el gobierno al principio pudo hacer muy poco porque no se sabía quién era un poblador de la sierra y quién era senderista quién era terrorista y lamentablemente el gobierno mató sacando cálculos más o menos tres veces más personas de los que mató al mismo sendero y mucha gente era inocente y fue terrible fue terrible lo que pasó no sé si ustedes quieren comentar algo de eso bueno fue una época bien oscura fue una época bien oscura para el Perú en verdad con tantas muertes con tanta inseguridad que había con tanta inseguridad que había como lo decía en el video de los coches bombas de los atentados ahora bueno Abimael ya bueno figura que está con cadena pero la actualidad ya falleció aunque escuché por ahí que también también está vivo Abimael no le creo tampoco no le creo tampoco pero también yo creo que está muerto y lo han enterrado boca abajo por si se quiere escapar que se vaya para abajo se va para la China ya claro buena esa piensa aquí te vamos a entrar boca abajo creo no bueno de hecho que fue una época dura para el país salir y tú escuchabas bueno yo estaba muy 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 nosotros éramos niños debemos haber tenido tres años dos años claro yo soy del año 88 yo soy del 89 yo el 90 yo tenía un año dos años pero en los 90 como uno escuchaba tanto sobre el sendero luminoso yo me acuerdo que se iba constantemente la luz te acuerdas y jugábamos por mi barrio jugábamos a las escondidas pero nosotros no entendíamos por qué se iba tanto la luz tan seguido claro pero creo que las historias un poco más fuertes la tienen por ahí hermanos mayores tíos papás ellos han vivido el toque de queda o sea no como el toque de queda que se ha vivido ahora por una pandemia sino un toque de queda terrible en el que si estabas por la calle pues morías claro era feo y había gente que no regresaba a sus casas sí pues pero este no sé como les comentaba creo que el terrorismo y es este es quizá un poco descabellado pero parece que el terrorismo comenzó a ser combatido cuando fue lo de Tarata en Lima pero bueno este sigamos el pacto de Lima ocurrió en el último partido de eliminatorias rumbo a la clasificación del mundial de Rusia 2018 Perú y Colombia se enfrentaban el mismo día que Chile ante Brasil y Paraguay ante Venezuela todo iba normal para Perú ya que terminó el primer tiempo sin goles Chile ya perdía ante Brasil y Venezuela a cero contra Paraguay pero todo cambiaría Venezuela le estaba ganando a Paraguay Chile seguía perdiendo y nuestra selección le habían marcado un gol por parte de James Rodríguez minutos después Paolo Guerrero marcaría de tiro libre pasaba el tiempo y tanto Perú como Colombia se dieron cuenta que si quedaban en empate ambos pasarían de Ronda Colombia directamente al mundial y Perú iría al repechaje dejando a Chile sin posibilidad de ir a la cita mundialista entonces inexplicablemente para todos antes de que acabara el partido Perú no hacía daño a Colombia dando entre sus defensas puros pases finalizando así el partido días después de que Perú clasificara al mundial al ganarle el repechaje a Nueva Zelanda periodistas chilenos acusaron a la selección de manipular el partido pidiendo que se le anule la participación y dándole el puesto a Chile al final no pasó nada Perú jugó el mundial y bueno ya sabemos qué pasó en esos tres partidos un dato curioso es que Nelson Cabrera jugador boliviano con nacionalidad paraguaya jugó mal inscrito ante Perú y Chile días después le quitaron los puntos que ganó y empató ante Chile y nosotros y los repartió en tres para Chile y dos para nosotros si no hubieran reclamado los puntos Chile hubiera clasificado al mundial y nosotros no vaya dato curioso a ver yo creo que si hubo un pacto puede que hiciera un pacto pero o sea también hay cierta precisión porque viste que todos los tiros libres no te salen bien y se salió pero el pacto se hizo después no pero mira pero ya está ya casi a nada entrando al lado futbolístico ha sido hasta en cierta manera me da picardía de ambos pero tú no nunca juegas o sea cuando uno juega pide su pichanga pichanga o sea su partido de fútbol ¿no? o sea siempre hay esas picardías de entre los jugadores tú dices picardía pero si Chile hubiera hecho eso y nosotros quedamos fuera del mundial hubiera sido una picardía obviamente nosotros no igual no se hubiese molestado hubiéramos piteado de todas maneras hubiéramos piteado pero igual al final son cosas muy circunstanciales que se dan en el partido yo creo que es alucinante como Perú clasifica el mundial porque Perú se queda eliminado Chile nuestro archirrival así es entramos quintos o sea últimos 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 entramos por un reclamo que hace Chile porque si Chile no hacía el reclamo pasaba a Chile así es y Chile hace el reclamo nos dan los puntos a nosotros le dan los puntos a Chile y esos puntos hacen que Chile deje de ir al mundial o sea si ellos no decían nada ellos iban al mundial y nosotros no pero que nada está dicho pues claro o sea claro uno no sabe para quién trabaja no pero si hubo pacto si de hecho ¿tú crees que hubo pacto? claro que si demuestro no fuese imbécil o sea no que haya sido un pacto tan premeditado es como que obviamente si están jugando o sea hicieron partidos simultáneos obviamente este lo que se jugaba acá también era noticia en tiempo real lo que está lo mismo en el partido con Chile y en el partido de Venezuela o sea ellos sabían el resultado que iba yendo en el minuto total de los partidos que estaban a la par así que de hechazo cuando ya se notaba porque el partido de Brasil Chile fue goleada también le digo con palo dije ya Chile ya le han goleado entonces ¿qué queda? buen negocio ahí nomás vamos los dos ¿para qué molestarnos? todavía no te perdonamos el penal Cueva tampoco muy buenas noches efectivamente ya tomada la decisión el Congreso de la República finalmente el Parlamento Nacional ha decidido vacar al Presidente de la República Martín Miscarra todavía continúa en realidad lo que se llama el rechaje todavía faltan algunas votaciones finales algunos parlamentarios que todavía quedan por dar su voto final el 10 de noviembre del 2020 el Congreso de la República con 105 votos a favor aprobó la moción de vacancia contra el expresidente de la República Martín Miscarra al declararlo como incapaz moralmente para guiar las riendas del país Manuel Merino de Lama expresidente del Parlamento lo reemplazó en el cargo aunque después de una semana de marchas y protestas en contra de la vacancia presentó su renuncia la iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción contra el presidente por supuestos hechos acontecidos en su etapa como gobernador de la región sureña de Moquegua entre el 2011 2014 esta decisión del Congreso generó muchos debates del porqué de su vacancia más allá de sus actos de corrupción cuando era presidente de Moquegua algunos apuntan al caso Richard Swin acusarlo del pésimo manejo ante la pandemia entre otros algunos decían que no era constitucional otros que sí pero al final el tribunal constitucional terminó dando a favor de que la vacancia sea constitucional ahora ya no siendo presidente Vizcarra está afrontando las acusaciones en su contra ya siguen en el en el tema un poco por encima político por encima yo lo lo no sé lo anecdótico que puedo sacar de todo esto es que cuando todo esto sucedía que sucedía una cosa tras otra yo creo que todos estábamos en nuestras casas y no podíamos creer lo que estaba pasando no se cerraba el Congreso cómo se cerraba el Congreso todo la vacancia de Vizcarra lo de Merino salir a hacer las marchas o sea ¿tú fuiste a la marcha? no pero sí toqué mi mi hollita desde mi casa sí sí yo toqué ¿qué te rías? cocinas y tocas ollas loco yo cocino riquísimo no sé hay un testigo que puede confirmar o puede negar tu versión muchos testigos y cocino buenazo este pero sí este ¿ustedes tienen algo que decir sobre este tema? la verdad es que a mí me dio pena pena te dio cuando te vacaron en Vizcarra sí la verdad que sí ¿por qué? porque siento que fue o sea humanamente hablando fue un presidente que tuvo muchas situaciones complicadas o sea él entra prácticamente sin querer queriendo al gobierno a ser jefe de estado y y viste que le llega una pandemia y le llega una cosa otra cosa entonces es difícil o sea tú no o sea si bien yo creo que ellos los preparan para ser este por algo son los vicepresidentes o quienes están en el segundo lugar pero imagínate pues tantos cambios tantas cosas y creo que nadie sobre todo se espera una pandemia que te afecte tanto ¿no? entonces a mí me dio un toque de pena porque recordarás que al inicio mucha gente llegaba a las 12 y esperaba la hora Vizcarra ¿no? sí entonces como que a mí me dio un poco de pena dije ah pues ya fue pero no así hay hecho lo que hay hecho por ejemplo lo de la vacuna eso que claro porque ese es otro tema me imagino que en el iceberg lo van a tocar pero en el Perú y mira voy a soltar la segunda frase potente de la noche porque la primera fue cuando murió Alan murió un poco del Perú yo creo que a mí me encanta Batman soy fanático la película de Christopher Nolan este hay una frase que creo que se aplica de manera perfecta al Perú a los políticos peruanos este muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte con un villano claro muy buena frase es lo que nos pasa siempre o sea a los que creemos que pueden ser nuestros salvadores la gente que va a hacer el cambio no sé qué o sea Vizcarra terminó siendo otro villano más de la película ¿no? terminó vacunándose cuando nadie estaba vacunado y decía si nosotros nos vamos a vacunar últimos también me parece que está metido con algunos escándalos de corrupción si tú fueras presidente de la república ¿no te vacunarías? ¿no vacunarías a tu familia? sí, claro sabiendo que está en riesgo la vida de todos claro pero no diría yo me vacuno al último de todos ustedes ¿no? o sea dirías si me voy a vacunar yo haría lo que hizo Putin ¿saben qué? antes que se la pongan todos pónganmela a mí para ver que está bien claro o sea no el doble discurso pero bueno sigamos esto va a chocar va a chocar algunas fibras el club Alianza Lima es uno de los clubes más reconocidos e importantes de todo el Perú con más de 120 años de historia actualmente el club de la victoria no está pasando su mejor momento puesto que acaban de defender a la segunda división pero una de las cosas que el club se le reconoce es por su extraña maldición que tiene y es que cada vez que un equipo entrena en su estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute pierde el partido a que le toca jugar el más reciente fue en la final de la Copa Libertadores en donde River estuvo entrenando en Matute días antes de la gran final ante los brasileños como consecuencia perdieron el partido por 2-1 hasta el día de hoy es inexplicable como tantas cosas les puede pasar a un club como Alianza este yo no estoy de acuerdo con este punto de la River yo sí la verdad yo también yo también Kike es de la U que es el archirrival de Alianza Lima tú eres de la U también hermano tú eres de la U te juro que es la primera vez que me entero que eres de la U uy Alianza viene a ser como un Boca River pues lo que pasa es que Pablo como me ha visto de color negro pienso que yo soy ah bueno siempre es claro se relaciona yo creo que influencia tu familia en que seas de la U porque la gran mayoría son de la U hay muchos que son de Alianza también bueno esto no es verdad pero ellos no piensan entonces ya esto no es verdad o sea bueno yo como aliancista no creo que sea verdad pero es algo con que molesta mucho al club que es la maldición de Alianza la maldición de Alianza no es que Alianza entre los clubes peruanos también es como por así decirlo es como una cuña pues es un personaje también ay no moleste que el lado es igual oye no pero es que la rocha no yo sé que también la U tiene sus roches ya por lo del estadio o paga tu deuda pero Alianza también tiene por ejemplo los cero puntos en Libertadores los puntos en Mesa bueno si vamos con el amerita pero al menos es un personaje al menos Alianza tiene estadio ya ves ya empezamos ya la muerte de Brian Pintado e Intisoteldo ocurrieron el 14 de noviembre del 2020 durante las protestas en contra de la vacancia de Martín Vizcarra y el nombramiento de Manuel Merino como presidente tras esto muchos especularon en si en verdad su muerte estaba pactada otros piensan que siguen vivos y solo fingieron su muerte para obtener fama hasta incluso afirman que están secuestrados y torturados por la policía después de las protestas se decía que había un video en donde se mostraba el momento en donde los dos jóvenes eran impactados por los perdigones pero resultó ser falso esto de que o sea sin faltar el respeto a la muerte de estos dos chicos yo he escuchado mucho de de esto de que de que no sé de que de que no están muertos incluso hubo no sé si se acuerdan un pata desapareció junto con ellos cuando no se sabía que ellos habían muerto y este después lo encontraron el el tipo este regresó no sé dónde había estado etcétera pero este dos chicos para resumirles un poco qué pasó dos chicos murieron cuando comenzaron las protestas este en el Perú cuando sacaron a Martín Vizcarra de de ser presidente y me parece que hasta ahora no se culpa a nadie no no hay no hay no se culpa a nadie al parecer la policía este con unas armas eh eh improvisadas porque no fueron con con balas fueron con perdigones eh tenían canicas eh armas adaptadas decían que o sea claro los perdigones son de un plástico de plástico pero este de según bueno lo que leía también dice que algunos utilizaban canicas que son de vidrio esa vaina te revienta esa vaina así tranquilamente te puede reventar la cabeza si o sea eran armas adaptadas hechas este uno mismo eh les habían puesto como como eh balas este le habían puesto canicas como para para que salgan disparadas y al parecer estos chicos murieron a raíz de de los impactos de estas canicas no hay hasta ahora culpables no se le ha acusado a nadie no se sabe quien fue que disparó simplemente han quedado ellos muertos y hubo también bastante desaparecidos si hubo bastante desaparecidos y mira sabes que yéndonos al al o sea viéndolo todo como una teoría de la conspiración yo creo que este tipo de situaciones se prestan para que gente por ejemplo vamos a poner un ejemplo gente que se dedique a la trata de personas secuestre personas también o gente que se dedique no sea que sean asesinos en serie maten personas aprovechen si se aprovechen de esta situación no se me parece tu tienes algo que comentar Piers puedo coincidir con lo último o sea que la gente se aprovecha o sea estas personas que de la trata de personas lo que tu estabas comentando por ahí puedo coincidir si bueno sigamos después del partido ante Argentina de eliminatorias rumbo al mundial de Rusia 2018 Paolo Guerrero fue a realizarse el examen antidopaje y resultó en tal positivo resulta que horas antes del partido en el hotel de concentración de la selección Guerrero recibió un té de mate de coca una sustancia que el jugador dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilegonina una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la ama 2017 tras esto se armó un escándalo mundial en donde Guerrero le dieron 30 días sin jugar fútbol Guerrero intentó apelar pero ante esto la FIFA le dio un año sin poder jugar Guerrero al final consigió que pudiera jugar el mundial de Rusia y después cumplir lo demás de la sanción que le faltaba esto esto de lo del doping de Guerrero loco yo me acuerdo que incluso habían audios de Whatsapp en donde decían no no ha sido Guerrero ha sido otro despreocupes yo soy el primo de Paolo y no pasó nada otros decían esto ha sido a propósito fue alguien lo hizo cambió los papeles etc a las finales al parecer hubo un ¿cómo fue lo que se llamó? hubo un cruce de ¿cómo se llamó esto? una contaminación cruzada según dicen hubo una jarra donde se sirvió mate de coca no lavaron la jarra y ahí le sirvieron a él el té ¿no? algo así fue algo así fue sí pero yo no creo que eso sea cierto la verdad ¿tú qué crees? yo pensé que se metió su jalapeño a la vieja jalapeño para los que por ahí no conocen el término viene del el término jalar de meter un tiro de aspirar cocaína una cosa que no se la recomiendo muy rica pero no se la recomiendo pero bueno ¿tú crees que él sí? sí se metió su tiro yo creo pero yo no creo concentrado o sea hermano es que pero guerrero guerrero no tiene fama de eso fama de eso que yo sepa usted no vive en donde yo vivo no ah bueno no 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 espérate espérate no no tengo que decir una cosa creo que la familia de pies lo conoce ¿no? sí claro y ¿sabes por qué te digo? porque una vez yo estuve acá en el cumpleaños de tu tío y él vino así es y ahí fue cuando nos saludamos y lo conocí así es no voy a confirmar pero por ahí quién sabe permiso realmente le dio ganitas y se metió su jalapeño y listo ya está o un poquito dijo para las denuncias del caso el señor se llama Pío Rute es una posibilidad no estoy confirmando nada por si acaso como dijo Margarita listo sin confirmar sin confirmar listo sigamos estas son imágenes inéditas de día de la tragedia son registros captados por las cámaras de seguridad este el Tomás Restovar ubicado en los olivos el día que terminó siendo una trampa mortal para 13 personas la tragedia de la discoteca Tomás Restovar ocurrió el sábado 22 de agosto de 2020 en una discoteca en el distrito de los olivos Lima durante una intervención de la policía nacional del Perú en un evento festivo con aproximadamente 120 personas prohibido en el contexto del estado de emergencia dictaminado por el gobierno peruano debido a la pandemia de COVID-19 durante el desalojo del local se produjo una estampida por parte de los presentes en un intento de escapar por la única y angosta escalera de bajada y puerta de salida la cual fue cerrada por los efectivos policiales a causa de ello se produjo el aplastamiento y fallecimiento de 13 personas todos pensábamos que la versión oficial era que todos se amontonaron en la puerta y que esta estaba abierta y que por eso murieron asfixiados las personas pero tiempo después se reveló que la puerta estaba cerrada y que la desesperación hizo que todos quisieran salir rápido lamentablemente se acabó de la peor manera posible con personas irresponsables en no respetar el toque de queda y las fiestas por ir a disfrutar y chupar terminaron así y también por la policía que no pudo controlar esta situación y recién miraron las consecuencias cuando todo se salió de control uno de los peores capítulos del 2020 que dejó el país que esta fue noticia internacional que los peruanos también somos una fregada de verdad o incluso algunas de las personas o la gran mayoría que murieron estaban infectadas con COVID ¿no? claro o sea mira no voy a decir que se lo tienen merecido pero hay que hacerse responsable de sus decisiones se lo buscaron o sea no es no quizás no se lo buscaron pero hay que hacerse responsable o sea había una orden en la que no se podía ni salir de casa y tampoco te vas a meter en una fiesta yo no entiendo esa desesperación por querer salir a toñar o sea si entiendo las ganas pero no la desesperación tal y respetar el toque de queda de exponerte a que te contagies y de hacer como si no estuviera pasando nada y en unas olas terribles o sea olas fuertes con cantidad increíble de muertos claro por COVID esto me hace recordar un poquito también a la historia que no fue bajo las mismas circunstancias pero la historia de la utopía si ah claro claro estábamos chiquitos ¿no? estábamos chivolos estábamos en colegio si pero la utopía claro pero la utopía no tanto fue negligencia de las personas que fueron fue negligencia del mismo local del mismo local que no cumplía que se sobrellenó hay una película ¿no? claro hay una película si el local estaban haciendo juegos pirotécnicos se quemó como mi casa si la casa de Pierre se quemó si por cierto se quemó en casa el año pasado pero ya se recuperó si si ya le tenemos bloqueador y sigamos ah ese fue el primer piso de la ahora viene el segundo si vamos ahora poco a poco bajando ahora estamos en el agüita según según varias personas especulan cada vez que la selección peruana jugará un partido ya sea por eliminatoria o amistoso el gobierno aprovecha la situación para plantear leyes en secreto y que muy pocos se enteran ya que hay pocos medios de comunicación por no decir ninguno que tengan énfasis de las acciones del gobierno mientras todos nos quedamos viendo el partido esto lo especulan muchas personas ajenas al fútbol que van a casas de funcionarios públicos en secreto en donde van llegando más gente para dios sabe qué hablar durante horas el más reciente fue durante las protestas en la fecha ante Chile y Argentina donde muchas personas pedían suspender el partido tras los incidentes al final no se llegó a nada pero pudimos ver como varios funcionarios llegaban a la casa de Antero Florezaraos aunque esos instantes si fue televisado a todo el país bueno esto es una práctica bastante común porque yo me acuerdo que lo mismo pasaba con Fujimori también las leyes se aprobaban súper tarde se hacían un montón de nociones de leyes de vainas de sí y la hacían muy tarde en la noche cuando nadie se enteraba algo más que diría que sea algo coordinado creo que algo estratégico que los políticos hacen aprovechan la ignorancia y la distracción porque una cosa también es distraerte otra cosa también es ignorar porque he visto que hay un canal del Congreso en el que todo el día está pegado el tema del Congreso y podrías también tú ver pero ya estamos nosotros que quizás claro de poner el partido Perú-Chile a poner el canal del Congreso sí o sea de hecho que uno va a querer ver el partido pero o sea tampoco es tanta responsabilidad pero sin embargo si es una estrategia más que sea coordinado es una estrategia yo lo veo como estrategia o sea si sé que hay fecha FIFA por poner el ejemplo de fútbol si sé que hay fecha FIFA el que menos va a quedar el partido así que puedo aprovechar para hacer mis jugadas en este momento por ejemplo el Congreso se acaba de reunir como saben que todos van a estar oyendo habla Pablo exacto están haciendo su junta gracias Piers sí un poquito la operación militar Chavin Tehuantar ocurrió el 22 de abril de 1997 realizado para liberar a rehenes capturados 126 días por miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA en la residencia del embajador de Japón ocurrido en diciembre de 1996 dicha operación está considerada como una de las más exitosas en el rescate de rehenes en el mundo el gobierno peruano mantenía una negociación con la banda terrorista al mismo tiempo que entrenaba a soldados del ejército del Perú y la marina de guerra del Perú en una réplica de la residencia cavando túneles subterráneos dichos túneles se asemejaban a los templos ancestrales de la cultura Chavin Tehuantar tras varias negociaciones sin éxito a las 15 23 una fuerte explosión dio inicio a la operación con la voladura del piso del salón principal en donde un grupo de terroristas jugaba futsal 142 comandos se rompieron por ese y otros accesos disparando sus ametralladoras todos los terroristas fueron abatidos durante la operación aunque lastimosamente dos militares resultaron muertos y un rehen yo recuerdo cuando los liberaron porque yo recuerdo que mi mamá me iba a recoger al colegio y todos los días les preguntaba si ya los habían liberado y una vez cuando me fue a recoger me dijo sí en la tarde porque esto fue como a las 3 creo me dijo sí ya los liberaron y salió en la tele y todo y el MRTA era como un un grupo terrorista parecido al Sendero Luminoso no iban a la par con ideales parecidos también ¿qué recuerdan ustedes de eso? estaba pequeño igual que tú sin embargo recuerdo ese rescate aunque en la actualidad muchos dicen que ya todo estaba planeado o sea que no fue un rescate real ¿ah sí? no se oía eso sí, sí yo he escuchado muchas veces que dicen no, esa vena o sea ese tema del rescate es mentira porque ya o sea ya todo estaba arreglado pero estábamos en el gobierno de Alberto Fujimori y bueno este tipo también no hay que menosprecer porque también ha sido un tipo muy inteligente que ha manipulado muchas cosas sobre todo la parte televisiva los medios de comunicación y decían que todo eso ya estaba preparado o sea que ya o sea en realidad ellos era como una especie de actuación por así decir la liberación de los rehenes ¿tanto así? acabo de pinchar tu globo hermano no pero o sea y los y los terroristas muertos el militar muertos el rehen muerto bueno hay que hacerlo parecer real ¿no? ah su que frío que me está a ver a ver me estás diciendo que que ahí será que ahí será si me estás diciendo que los terroristas del MRT haga que supuestamente vimos muertos no están muertos no puede que estén muertos sí pero ¿qué negocio sería esto entonces negociar con alguien y te va a matar? ya que que pero o sea es uno o dos de cuantos y que acaso muere la cabeza ¿no? ah o sea a ver tú dices que pasó lo siguiente por ejemplo como que estamos acá en Habla Pablo entonces el principal no eres tú entonces tú te mueres y yo me quedo con todo el principal no eres tú y se llama Habla Pablo ¿no? escúchame entonces ¿tú qué estás tú qué estás diciendo? o sea que el el presidente quien se habló con los terroristas y dijeron ya saben qué vamos a entrar sí ya entre me matan dos tres punteros yo te voy a decir quiénes son dónde van a estar y a los demás nos dejan salir no necesariamente de esa manera pero o uno puede ser cierto también porque tú sabes que hay situaciones en las que sí tienes que matar gente y hay sacrificios y hay gente que se sacrifica por su causa según dicen ahora ese es uno y lo otro es que de repente en la transa o sea en la transacción o el montaje quizás algo no salió bien se le fue la mano y murió gente ¿no? o sea puede ocurrir miércoles el rescate de Chavín de Huantar armado no me lo voy a venir confirmar no me lo voy a venir eso yo pensé que lo habías escuchado no nunca lo había escuchado eso te pasa por no visitarme pues más que una teoría podría ser una realidad y es que de los 1.200.000 casos de COVID solo hay 44.000 muertos se cree que el Minsa no aclara la verdadera cifra de fallecidos que puede llegar hasta más de 200.000 muertes eso contando las cifras sin calcular pacientes muertos en hospitales de la sierra y selva muertos en hogares y casos sin confirmar de COVID que mueren sin ser detectados mucha gente acusa al gobierno de no revelar las verdaderas cifras ya que piensa este último que podía alarmar a la población aunque en la situación que está viviendo el país actualmente no nos sorprendería a ver creo que esto se confirmó ¿no? que en realidad había más muertos este video de ¿cuánto debe ser? ¿hace un año? tranquilamente porque dice todavía que había más así vivo el que estaba vivo creo que esto se terminó confirmando ¿no? que había más muertos por COVID de los que decían había más muertos como o sea decían eso también como que te morías y y te ponían de frente que era por COVID y no necesariamente te morías por COVID hay un video loco hay un video de de un accidente aquí en Perú me parece que es en provincia y hay una señora que se le acerca un policía y había acabado de morir una persona porque le había atropellado un carro la persona se le acerca al policía y le dice sí yo lo he visto todo lo he atropellado el carro y el policía estaba haciendo su parte diciendo que había muerto por COVID y la señora le decía pero no no muerto por COVID le atropelló el carro no sí le decía pero a mí me han dicho que registre todos los muertos como que han muerto por COVID mira tú sabes tú sabes que en ese tiempo por el tema de la pandemia bueno estamos todavía en medio de una pandemia pero en ese momento era más crítica la situación te entregaban a tus muertos en bolsas pues no o sea en bolsas negras incluso antes no de frente los incineraban los cremaban te cuento una chiquita nada más una historia muy muy pequeñita resulta que estaban una familia estaba velando a su muerto que lo habían entregado en un ataúd pero sellado porque no se podía abrir y en medio del velorio los llaman por teléfono para decirle que se habían equivocado de muerto ok que ese no era su muerto su muerto era otro sí en serio entonces hay muchas cosas que pasaron o que han pasado en medio de la pandemia ¿y sabes de qué me acabo de acordar? ¿de qué? a ver hay un video y esto salió en las noticias de un señor que sale del hospital no sé si es el Almenara o el Revaliati sale medio dopado gritando porque dijo que las enfermeras o el doctor lo estaban tratando de dopar para quitarle los órganos y decir que él estaba muerto él estaba enfermo de COVID y el señor no tenía COVID podría ser sí o sea fue un bueno el señor hizo un escandalazo para poder salir porque dijo que lo querían dormir a la fuerza porque el señor ponte que él había ido por no sé le dolía la muela y le ya señor le vamos a poner esto de acá y le querían le habían dicho o le querían decir no recuerdo bien a su familia que él tenía COVID y se tenía que quedar internado y él no tenía COVID que él supiera no o sea él va claro pero él va por otra cosa él va por otra cosa le dicen que lo van a dopar o lo van a dormir él ve que esto es sospechoso y no sé cómo él saca la conclusión de lo de los órganos creo que él escucha creo que que escucha hablando a los doctores o algo así pero debe existir eso bueno la mafia mafia de órganos y bueno en general sí porque bueno no me pasó le pasó a a un amigo que su papá bueno falleció bueno sí falleció de COVID pero este cuando fue él o sea su viejito sí necesitaba entrar a UCI pero no habían camas ya y la cosa es que bueno cuando no llegas a UCI siempre te dejan como que en una no me acuerdo cómo se llama la sala o sea no es sala una sala UCI no es como que una sala estándar por así decirlo ya no me acuerdo bien el nombre técnico ya la cosa es que obviamente ahí ya le ponían en lo que se podía el equipamiento para que pueda respirar toda esa nota no tanto como UCI pero sí al menos algo y obviamente este se ganaba se ganaba se ganaba también con las personas que no no aguantaban quizá la enfermedad y fallecían pues y obviamente se escuchaba todo lo que hablan los enfermeros que tal paciente ya falleció como que dando a entender que hay cama hay cama o que si no hay cama la cosa es que la cosa es que él cuando debía haber pasado a UCI porque estaba por así decirlo entre los primeros de una lista cuando esperar que alguien fallezca bueno lastimosamente para que entre pasaban a otras personas y que y que justo conversaba con su hijo que mi pata y que así entre conversa conversa haciéndole habla a uno que otro enfermero médico por ahí este era porque también había había compra de camas pues pagabas tu plata para para las camas UCI te refieres ajá ah si yo también escuché esa historia que tienes que pagar como que un cupo para no y acá están en juicio personas ahorita lo confirmo lo confirmo si si de hecho o sea esto la gente se ha aprovechado así que no me sorprendería que así como así como o sea este tema de las camas UCI pase también lo que acá lo de la mafia de los órganos si no dicen que cuando tú pones en tu DNI donación de órganos si uy al toque te matan ajá al toque te matan si 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 que si si claro claro tú pones donación de órganos UCI y ya ven que estás ahí medio que como que ya ahí para irte para la Habana y ya te dejan morir te dejan nomás te cargan tu maleta y te suben al avión de frente ya chao para la Habana te fuiste si 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 que fuerte yo he puesto donación de órganos UCI yo también lo voy a cambiar yo puse que no va a ser tonto porque esa vaina de los órganos tus órganos todos cochinos no no podrio ya pasas así son podridos yo iba a hacer mi chiste de la mafia de órganos porque me había encontrado un órgano cor marca cor ay ya ya este me quedo con lo que han dicho ustedes y mis órganos podridos si si eso dio más risa sigamos hasta el 2021 Perú es uno de los países con peor sistema de educación de toda Latinoamérica no es un secreto a voces todos sabemos que nuestro sistema educativo es una basura y que está muy mal gestionada por el gobierno antes de la pandemia el gobierno apostaba muy poco por el sector educativo como por ejemplo la educación en las zonas rurales y celibáticas sin ayuda a las comunidades y falta de profesores que puedan atender a los más jóvenes a eso suma de que casi el 65% de los jóvenes estudian en colegios y academias nacionales y pues saben como son bien cuidados los lugares en donde estudian muchos jóvenes aparte las escuelas enseñan de más cosas que probablemente no te sirvan para el futuro o la metodología de enseñanza no es la adecuada para las futuras generaciones muchos dicen que la educación será el pilar para los futuros gobernantes pero si seguimos así la realidad del país será la misma dentro de muchos años no sé si la educación es basura o no pero lo que sí sé es que mucha de nuestra historia es mentira o sea nuestra historia está muy florea sí hay bastante floro en nuestra en nuestra historia del Perú este ¿en qué sentido? ¿me explicas esa parte? porque al parecer muy romantizado sí no fueron como nos decían que han sido o sea la vez pasada escuchaba algo así como que ay se me fue el nombre del del de la bandera que se tiró del moro arica este este Alfonso Ugarte Alfonso Ugarte al parecer no se tiró sino se cayó ah eso también había escuchado pero a eso voy pues me entiendes o sea que nos han dicho ciertas cosas se le vaciaron los frenos a su caballo este es un huevón que o sea nos han dicho nos han contado la historia de tal manera como para que nos sintamos orgullosos de eso pero nuestros héroes en realidad no eran héroes no eran del todo héroes o si no parte de su igual son héroes porque pelearon claro era heroico lo que hacían pero en todo caso eran mártires ¿no? fueron mártires este pero en realidad la historia no es tanto como nos la cuentan incluso este mucha de la historia de libros de que tienen 5 o 10 años hay que cambiarla por los datos que se van encontrando ¿no? ah claro pero si yo creo que algunos cursos del core están de masa no a ver dicen que al gobierno o al estado colaboran para que la educación sea pobre porque les conviene que uno sea ignorante porque yo te digo de verdad hermano hermano que yo veo o he visto libros o lo que enseñan en algunos colegios y es deprimente es deprimente sobre todo en un colegio de los héroes que era competencia con el mío terrible está tratando de hacer un chiste pierco en el colegio en el que estudié yo y yo ¿tú también? sí él quiso estudiar ¿dónde crees que nos conocemos? ah cierto yo estudié en otro colegio ahorita cuenta la anécdota del sobrante me tiene hasta caso tú lo estás tocando tú lo estás tocando yo no he dicho nada no tenía pensado a mí nunca me la han contado pero la he escuchado tantas veces no 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 la he escuchado tantas veces que no la quiero volver a escuchar pero yo no he dicho nada de la nada tú estás haciendo él se ha hecho famoso por eso Tomasa en todos lados ¿por qué? por esa anécdota porque no la usó bueno hasta ahorita otro día contamos esa anécdota no pero si opino de la más o menos por lo que decía Pierda Mino de la educación que está paupérrima porque es más fácil gobernar un ignorante que gobernar alguien que piensa ha transcurrido más de un mes y medio desde la declaratoria de emergencia sanitaria en Perú y aún no se conoce de ningún plan gubernamental de atención para las comunidades nativas de la Amazonía que albergan a 500.000 peruanos tras la pandemia se reportaron distintas quejas por parte de pobladores de zonas rurales selváticas y conos de limba por el abandono por parte del gobierno ante la nueva enfermedad muchos dijeron que el gobierno simplemente se olvidaron de ellos y no estuvo apoyando en dar alimentos servicios de salud entre otros esto no es novedad pues mucho antes se reportaban varios casos de abandono por parte del estado es por eso que muchos teorizan que el gobierno simplemente no le importa y de vez en cuando mandan a reportar el lugar para limpiar su imagen y hacer creer que se ayuda claramente sería una mala manera de tratar a personas que solo piden ayuda y de los que más pueden dar no den nada lo confirmo esta parte del iceberg dice el gobierno no ayuda a las comunidades ¿por qué lo confirmas? porque como hace un momento comentaba por la naturaleza de mi trabajo me suelen mandar a provincia y ahí no es que me mandan solamente a las zonas urbanas o a la ciudad sino si la empresa a la que trabajo incluso yo trabajo para el estado si el estado me dice necesito que pongas una antena en la punta del huascarán tengo que ir hasta la punta del huascarán a hacer mis estudios y esto es en otra ¿y es posible poner una antena en la punta del huascarán? no, no es posible ¿por si acaso? no, pero o sea a lo que voy es que me mandan solamente a lugares urbanos sino me mandan los lugares recontrarurales y en más de en más de un viaje que he tenido me han mandado a sitios en donde literal o sea no no hay ni agua no hay ni luz este poblados que están recontra olvidados confirmo también eso en mis tantísimos y agradecidos viajes que he tenido por todo este país si he visto lugares que han sido muy muy deprimentes en serio me da muchísima pena porque cuando he pasado o sea ves ves niños niñas gente adulta igual que están completamente olvidados o sea casas que o sea no son casas o sea son lugares creo que hasta una carpa quizás podría ser hasta mejor para ellos entonces si definitivamente el Perú al menos está muy centralizado en la parte en lo que es Lima y hay muchos lugares que son este olvidados completamente no es difícil ver esas realidades chévere sigamos tras cinco años de tener el caso encarpetado la Corte Suprema del Perú reabrió el caso de la discoteca Utopía en cuyo incendio murieron 29 jóvenes peruanos hace 11 años el incendio de la discoteca Utopía fue un trágico suceso ocurrido en las instalaciones de la discoteca Utopía ubicada en el centro comercial yoga y plaza de la ciudad de Lima el 20 de julio del año 2002 a las 2 de la madrugada del sábado iniciaron un espectáculo con animales y fuego según algunos de los sobrevivientes al costado de la pista de baile y frente a la cabina de los pinchadiscos se había colocado para formar un rectángulo que sugiriera el escenario para el espectáculo varias latas con benzina en el momento en el que los encargados del espectáculo se acercaban con sus antorchas encendidas para prender las latas de benzina uno de ellos que se había quedado parado delante de la cabina levantó demasiado la antorcha y prendió uno de los aleros del falso techo de madera en cuestión de pocos segundos la cabina se prendió punto los jóvenes que observaban el espectáculo desde los dos niveles de la discoteca empezaron a correr hasta la única puerta de salida que estaba señalizada los que estaban más cerca del fuego quisieron ayudar para apagarlo le arrojaron cerveza y licores pero estos avivaron más las llamas ante esta situación el personal del centro comercial desconectó el suministro eléctrico se cortó la música se apagó la luz y los gritos de los animales asustados por las llamas sembraron el pánico y la desesperación en los asistentes quienes llamaron a los bomberos en medio del caos al llegar los equipos de rescate y la policía se toparon con un tétrico cuadro gente saliendo desesperadamente por las escaleras y tratando de aspirar aire cuerpos tirados en el suelo jóvenes en estado de shock otros buscando a sus amigos y el humo que inundaba todos los niveles de la discoteca 29 jóvenes murieron envenenados a causa de los gases que se emitieron al quemarse el material plástico del local además el local de tres niveles no contaba con salidas de emergencias señalizadas tampoco contaban con extintores alarmas ni aspersores de agua se dice que tampoco había agua o sea cuando los chicos entraron al baño a tratar de mojar sus polos sus blusas para ponérselo en la nariz para tratar de no aspirar tanto humo no había agua en los baños no es una novedad sobre todo en esa época la presión de agua era bastante baja y más en lugares de este tipo en discotecas me ha tocado estar en tantos discos que la verdad a veces ni agua no aguanta los olores de esos lugares es terrible sin embargo fue una historia muy un conocimiento muy triste que se incendie la discoteca no tanto por la pérdida material sino por la pérdida humana hijos de famosos porque era una discoteca VIP pero ahí te das cuenta un poco el paralelo entre la muerte como decía de ¿cómo se llama el restobar? el de los olivos el de los olivos el de los olvidos con el con el paralelo de una muerte de una discoteca de gente de dinero en un en un este en un lugar céntrico de Lima o sea este tipo de decisiones como que no tienen condición social no es que los de los que murieron en utopía este salieron en un toque de queda en medio de una pandemia pero mínimo cuando uno va a una discoteca o sea tienes que ver donde están las señalizaciones de salida al menos ¿no? y ver o sea a mí me pone mal este el tema de los animales porque habían animales encerrados este y la bulla y el humo y la gente tirando fuego o sea se prestaba para muchas cosas o sea eran muchas cosas juntas que podían desatar una tragedia que terminó siendo ¿no? o sea también piensa disculpa que pasa que la gente sobre todo de esa edad no miden consecuencias o sea sobre todo a los que les gusta andar de fiesta y uno ve como la locura del baile y de la música a veces te hacen perder los sentidos que cuando ocurre una situación como esta tú en realidad no estás pensando es más centraste con la idea de solamente bailar tonear entre otras cosas y fin de la historia no te diste cuenta como dices tú Pablo que cuál es el lugar de salida o qué puedo hacer si es que hay una greca una pelea un pleito lo que fuere a veces uno no va con la idea de que se va a incendiar pero sí que por ahí puede haber una pelea ¿no? y si hay una pelea hay vidrios rotos pues tengo que ver la manera de salir ¿no? es que también mira ¿hace cuántos años se hizo esto? como 10 ¿no? 11 años no más de 10 11 años 11 años sino que también un poco yendo al año que ocurrió esta tragedia incluso creo que fue a raíz de esta tragedia de utopía fue que también se empezó a formalizar bastante el tema de las instalaciones para instalaciones para ese tipo de locales porque hasta antes de eso había bastante informalidad incluso el reportaje creo que es un buen ejemplo hacer eventos con fuego en un local donde tiene bastantes elementos inflamables con animales bueno ahora ya no la vía ni los circos permiten tener animales había bastante informalidad con respecto a como se llama estos locales ahora hay más control también por parte de defensa civil tienes que sacar unos permisos unas licencias exacto en ese tiempo no había tanta rigurosidad lamentable seguimos en las aldeas de la región andina parece que la dinámica de la historia se detuvo para impedir que el campesino llegue al siglo XX reforma agraria es un conjunto de medidas políticas económicas sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías o la especulación con los precios de la tierra que impide su uso productivo en Perú la reforma agraria consistió en expropiar las tierras de sus mismos dueños y repartirlas a los que trabajaban para ellos porque según Velasco presidente del Perú en donde más se caracterizó la tierra era de quien la trabajaba en su época tuvo tanto positivas como negativas la ley de la reforma agraria algunos dueños de tierras por ejemplo no explotaban a sus trabajadores y aún así les quitaron sus tierras dejándolos en la miseria esta incluso les quitaron tierras a empresas para darles a los campesinos que no tenían mucha expresencia a administrar todas estas tierras es por eso que hubo inflación por esos años se especula que hubo corrupción en esas tierras con el narcotráfico Velasco no pudo controlar todos los problemas que hubo en su gobierno hasta que fue sacado por Francisco Morales Bermúdez bueno no mucho que decir actualmente el presidente del Perú está planeando una segunda reforma agraria que dice que va a ser diferente la de Velasco pero básicamente es lo mismo habla de la expropiación si bueno algo que comentar sobre eso no yo si yo tampoco tú una mala medida pero ahí no más sigamos los videos fueron una serie de videos caseros grabados de manera clandestina por el ex asesor presidencial Vladimir Montesinos en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, en los que se le ve sobornar a dirigentes políticos, importantes empresarios, gerentes de medios de comunicación y gobernadores locales para que se pusieran a disposición del gobierno. El 14 de septiembre del año 2000, en una conferencia convocada por el partido Frente Independiente Moralizador, liderado por Fernando Oliveira, se presentó un video en el que se podía apreciar a Alberto Koury, quien había sido recientemente elegido congresista por el partido opositor Perú Posible, recibir 15.000 dólares de Montesinos a cambio de renunciar a su partido y sumarse a las filas de la agrupación oficialista Perú 2000. Es así, como poco a poco empezaron a salir los demás Vladivideos. Tras esto, Vladimir Montesinos fue encarelado hasta el día de hoy. Muchos tienen bastantes teorías de cada Vladivideo que, si ustedes lo piden, con gusto haría un video exclusivamente hablando de estos videos. Los Vladivideos terminaron siendo de los actos de corrupción más populares en todo el Perú, sentenciando aún más a Alberto Fujimori por todos sus actos de corrupción que se dieron durante su mandato como presidente. Esto fue alucinante. Yo recuerdo haberlo visto por televisión. Fue alucinante. Y dicen que hay 800.000 Vladivideos que él se terminó llevando y los destruyó, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que salió al aire, lo que salió en televisión o lo que incluso circulaba después, no era la totalidad de todo el material que él tenía. Este tío era... Era también otro... ¿Cómo era? Este... otro genio del mal. Sí, otro genio del mal, exacto. Este... Es más, hasta ahorita, ahora, en este último gobierno, pero en estas últimas elecciones también dice que tenía sus audios. Hay una anécdota de él que ya la contaré de cómo chuponió a los chilenos. Que lo voy a contar. Una es locasa de esa anécdota. Este... él la... se la contó a un... este... a uno de los que... de los que lo cuidaban en la cárcel. Lo caso. Este... sí, esto fue alucinante. Y creo que hay un montón de teorías de la conspiración con respecto a esto porque... incluso Fujimori, recuerdo que salía en camioneta supuestamente buscándolo cuando él ya sabía que Vladivideos estaba en el velero Carisma, creo que ya entonces Venezuela. Y Fujimori salía en las camionetas y se tiraba al piso y decía, por acá está. Y abrían por acá. Se iban corriendo. Notó un... un teatro. Un teatraso. Este... que era todo mentira y después, bueno, resultó este... que a partir de lo que él hizo, nos enteramos todos de... de la corrupción. Porque si no hubiera grabado a nadie, ¿cuándo se hubiera acabado el gobierno de Fujimori? Pero se grababa él. Él mismo se grababa, güey. ¿Qué onda? No, pero se grababa él, pero yo... Por protección. Claro. Por protección, pues. Claro, por protección para chantaje. Definitivamente. Claro, porque... Y al final, perdió también. Sí, pues, ¿cuánta gente que ahora está en la televisión o tiene mucho dinero, etcétera, no habrá estado en un video que nunca se vio? De repente yo. Este, oye... El cuento de Abraham Valdelomar, el sueño de San Martín, es la versión que más convence a la opinión pública. En la historia se narra que el libertador argentino, don José de San Martín, escogió los colores rojo y blanco para la bandera peruana porque la soñó mientras reposaba en una palmera y, además, porque después del sueño se apareció en el cielo una bandada de parehuelas, aves que tienen el pecho blanco y las alas rojas. Sí, señores, aunque no lo creas, es sólo un cuento de Abraham Valdelomar, el que sale en tus 50 soles, ese es. Algunos atribuyen que nuestra bandera y colores se inspira en otras banderas de la época. A ver, ese es el último punto de la segunda parte del iceberg, o sea, yo no sabía eso. Bueno, yo sabía que era una historia de últimas. ¿Quién va a saber qué soñó ese man? Él puede decir que había soñado nada más. ¿Otro jalapeño? Sí, se había metido un güí pero bien sabroso. Pero, este, yo escuché otra cosa. Yo escuché que había sido a partir de que un soldado recogió una bandera con sangre dentro de una batalla y en eso se inspiraron. Ah, eso sí, no había escuchado yo. Sí, pero, a ver, este, algo que decir, Kiki, sobre eso. ¿Qué relevancia habría? O sea, o sea, yo, ¿no? Sí, o sea. Porque al final es un hecho histórico. O sea, yo soñé que era una bandera y fin. Sí, pues. A ver, este, vamos a dejar ahí esta parte del iceberg. O sea, es lo primero en tocar y es lo más suave. Esto se va a ir poniendo cada vez más turbio mientras vaya avanzando. Este, creo que, que le iremos a hacer una, te juro que le iremos a hacer unas cuatro partes a esto. Tranquilamente, ¿ah? Porque recién, recién ahorita que hemos estado viendo, solamente hemos tocado la punta y la primera, y la primera, la primera fase. A la serio. Pero, escúchame, escúchame, este, mientras va, se va haciendo más profundo, se va haciendo más turbio para la gente que es de Perú. Va, va a saber, este, las referencias, va a saber, este, de qué más o menos se va hablando. Para los que no, se lo vamos a ir explicando de la mejor manera. Y después de terminar con esto de, de lo, del iceberg, quisiera, este, que hablemos acerca de, ¿sabes qué? De los media. ¿Saben qué cosa es los media? Yo sé de las medias. Y él sabe de los, dice, de la serie los. Los, los. Este, el lost media, los o luz media, se trata de videos o comerciales que hay gente que ha visto, pero que nunca más lo volvieron a ver. Ya. Que hay personas que lo recuerdan, pero que nadie más lo ha visto más que ellos. Como una falla de la realidad. Una falla de la matriz. Como un efecto Mandela. Exacto, claro. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, yo les voy a hablar de uno. De esto vamos a hablar una vez termina. Ah, el contraste creo que una vez en la caja. No, esa es, esa es otra cosa. Yo estaba, bueno, esa es otra cosa. Eh, un lost media que yo, vamos a hablar después de, de que hablemos de los iceberg, del iceberg de Perú, vamos a hablar de eso. Yo me acuerdo que en la época de Fujimori salió un comercial. Ya, eh, era un comercial del Perú en ruinas, todo este, como si hubieran explotado varias bombas, algo así, y estaba en blanco y negro. Recuerdo que salía Poppy Olivera, pero no, y recuerdo que salían otros periodistas. Y hablaban acerca de que había que rescatar al Perú. A mí me da un poco de miedo, no sé por qué. No sé si era porque estaba en blanco y negro, por las, las imágenes o qué, pero me daba miedo. Entonces, yo lo he buscado y no lo he encontrado. ¿Ustedes se acuerdan de ese, de ese comercial? No. La verdad. Pero yo lo que pienso ahora mismo es que tú te habías fumado la misma que se fumó San Martín. Este, este está con los jalapeños. Sí, el niño jalapeño. ¿Tú te acuerdas de eso? Ese, no, la verdad ese comercial no. Ya ves, eso es lo que pasa con el Los Media. O sea, hay gente que se acuerda de cosas, o que ha visto cosas, o que en realidad han sucedido, y que la televisión por alguna u otra razón los ha sacado. Ya no han vuelto a salir. Ya, una vez que terminamos con lo del iceberg, vamos a hablar del Los Media. ¡Eh, muy bien! Esto ha sido solamente la introducción de algo bastante grande, que es el iceberg de Perú, que han pasado muchísimas cosas aquí. Entre cosas graciosas también, ¿ah? Sí, entre cosas graciosas. Este, y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido de tu agrado, te hayas acompañado de nosotros, hayas estado haciendo lo que has estado haciendo, la hayas pasado bien como nosotros le hemos pasado bien. Y nada, Kike, unas palabras antes de irnos. Gracias a bien, por el tiempo que se da para escucharnos. Si no es por ustedes, obviamente este proyecto no estaría avanzando como lo estamos haciendo ahora, y espero también se hayan entretenido con este inicio, esta primera parte del iceberg de Perú. Dale, gracias. Piers, en tu primer podcast en tu vida, ¿qué tal? La verdad, contento, muy agradecido con ustedes por la oportunidad, contento también de compartir con ustedes mi espacio, y agradecido también con la gente que se toma el tiempo de poder escucharnos. Como dicen ustedes, espero que haya sido de su agrado, por ahí siempre me van a oír, cuando me inviten a participar. Última vez. Sí, última vez me está diciendo Pablo. Igual, muchas gracias, muchas gracias. Y muy bien, muchísimas gracias por escucharnos, por compartir con nosotros, por acompañarnos. Acuérdense que si tú quieres que tu historia para no dormir salga en esta sección, mándanos tu historia al Facebook de Habla Pablo, o al Instagram que es hablapablo.podcast, o en Twitter que es habla-pablo, síguenos, compártenos. El 28 de noviembre, creo, empiecen las votaciones sobre un premio de podcast. Yo voy a estar colgando por ahí los links para que voten por mí, y si gano algo, hay chela para todos. Eso. Chela para todos si gano algo. Y nada, síguenos, comparten, nos mándanos tus cosas, y como siempre te digo, si estás pasando por una mala situación, por alguna razón, la que sea, acompáñate de nosotros como nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección, historias para no dormir. Hasta luego. Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección, historias para no dormir. Gracias.